¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén empezando una semana genial. Este es otro video de Siciliano en su taller. Recién terminé una instalación de un termotanque RIM, 150 litros de capacidad, así que bueno, ya llegando al taller, ordenando las herramientas. Pero bueno, en esa instalación decidí poner a prueba una herramienta que si bien ya la tenía comprada, muchos me dijeron que la pruebe, a ver qué opinaba. Y como ya la tenía, dije bueno, este es el momento indicado para darle curso a esa toma de contacto con la herramienta. Estoy hablando de la calidad Ruhlmann, una pico del oro, pero que está entre una pico del oro, perdón, una pico del oro común y una pico del oro estilo Poligrip de Baco. Sistema que siempre me negué, colegas me han dicho que es muy práctica, dado que bueno, en lugares escuetos uno puede lograr la posición de trabajo rápido y bueno, y la de ajuste también. Pero bueno, yo siempre me negué, obviamente soy a la antigua escuela, me gustan las cosas clásicas. Pero bueno, les pongo en contacto esta pico del oro. Les quiero decir que el resultado fue bueno, obviamente la exigí, pero no le di a romper. Tampoco quiero romper una herramienta que compré, pero créanme que funciona. Bueno, gente, la herramienta en cuestión es esta, la pico del oro de 10 pulgadas, marca Ruhlmann, que está entre una pico del oro común, una Poligrip y una, me animaría a decir, cabeza de cobra de la línea Nipex. Las palancas, quiero que sepan que son cómodas, son muy ergonómicas, ya uno sea diestro o zurdo, funciona muy bien. El gatillo de destrabe es este, bueno, con una mano siempre se dificulta un poco, pero quiero que vean cómo encastra en el lugar que uno lo desea. Lo estuve probando, apretando y aflojando, que fue lo más crítico de la situación, aflojando un caño galvanizado que estaba armado con litargirio. Obviamente eso se hace con una llave de caños, pero dado que quería hacer la prueba de resistencia de la herramienta, la utilicé, si se hubiese puesto más duro o no se hubiese logrado, utilizaba la herramienta correspondiente, pero, como dije, quería probarla. Se desliza rápidamente, por ahí, si el botón de destrabe estaría en otro lugar, sería más cómodo, por ejemplo, Baco lo tiene acá al costado, ahí es un golazo, tiene ese sistema de retroceso, o sea, es un resorte que devuelve el gatillo a su lugar. Ahí destraba, ahí traba nuevamente, y así podríamos estar. Pero bueno, la herramienta para la gente que les interesa innovar, ir cambiando las tecnologías, ¿no? Porque, bueno, yo me quedé en lo que es la Pico del Oro 224, 225, e incluso no me gusta tanto la Baco, ya todos lo saben, yo prefiero la Stanley de doble cremallera, creo que a esa Pico del Oro no hay con qué darlo, no hay con qué darle, perdón, hoy tengo la lengua media trabada. Bueno, las mordazas son muy buenas en cuanto a lo que es dimensiones, son anchas, permite el ajuste en lo que es caños, porque, bueno, todos sabemos que una Pico del Oro más fina puede tener otras cualidades, puede servir para otras tareas, pero al momento de ajustar cañerías, ya sean polipropileno o galvanizadas, cosas que no recomiendo, si tuviese la mandíbula, la quijada un poquito más fina, obviamente no tendría mordida. Así que, bueno, nada, la recomiendo, la anatomía es un poco extravagante, pero tampoco sé si la palabra es extravagante, sería innovadora, ergonómica, anatómica, pero, bueno, es una linda herramientita, esta no sé si va a formar parte de las herramientas cotidianas, pero la voy a poner en la caja de electricidad, donde todo es un poquito más cheto. Les mando un saludo, y, bueno, gracias por seguirme y por tenerme paciencia. Un saludo. Gracias.